Hey mi gente bonita, hoy estoy aquí frente a SeaWorld SeaWorld es un parque súper súper chévere Estoy aquí frente a SeaWorld porque vine a entrar una familia que ustedes saben que yo tengo los tickets a los parques es una familia que nosotros atendimos y quiero que ellos les comenten cómo fue la atención de nosotros aquí en Orlando porque yo nunca he hecho un video sobre esto ustedes saben que yo vendo tickets pero en realidad yo nunca he mostrado las personas que vienen aquí, que nos llaman y eso es una persona muy especial para mí así que se los voy a presentar Hey, aquí están mis amigos de Televisión ¿Vienen de Pensilvania? ¿Vienen desde muy lejos? ¿Cómo llegaron acá? ¿Vinieron manejando en carro? Cuéntenme Caminando ¿Caminando? ¿Cuántas horas duran? ¿Cuántos días duran? ¿Cómo llegaron a nosotros? Que eso la gente quiere escuchar eso No, por las redes sociales Yo dije, bueno, vamos para Orlando hacer un material para nuestro canal tengo que contactar a alguien que haga lo mismo que yo que tengo un influencer de allá me fui a YouTube a ver Luis Paz del Toledo en Orlando, número uno en todo Te agradezco mucho en realidad es muy importante para nosotros ahí hicimos un video, ¿no? ¿Cuántos días? Vayan al canal de él para que sepan cómo se pueden ganar aquí en Orlando con mil dólares en una semana aquí en Orlando, Florida así que vayan a ver ese video vamos a hablar ahorita cómo fue la experiencia en el hotel cuénteme se le brindó un buen hotel todo perfecto primero nos gustó el precio el precio fue, ¿verdad? claro, fabuloso y después en un hotel prácticamente con todo un resort como tal piscina, gimnasio hasta la laguna en frente hasta cocodrilo había por ahí hasta cocodrilo en tu vida se vive la experiencia completa claro y muy céntrico cerquita de todo que te puedes desplazar al downtown te vas aquí a Cimi te vas a cualquier área de Orlando y disfrutas conoces los parques vives la experiencia de los parques y sobre todo con el trato y el servicio que te da esta gente el equipo de Luis Master Toledo es fenomenal que nos llevó a un río que eso es el final miren esa belleza eso es espectacular yo estoy aquí mirenme mirenme como ando vea eso eso es un hueco profundo métase pues lo veo ok voy para allá oye chulísimo hermoso no es un paraíso mira ahí es navegable aquí bajitico tú ves que chulo ustedes vengan a Orlando llámeme llámeme y yo le mire aquí lo traigo aquí al río yo también le hago un asadito ahí organizamos un tourcito bien bacano yo sé que yo soy todo bien oiga pero ese videito del río ya viene por ahí pronto ese viene mañana ese viene ese viene pronto ese viene pronto así mire yo quería hacer este video porque quería mostrarle a las personas que las personas sepan que no digan ah este man nomás monta videos ahí en ticto pero no muestro la realidad que las personas digan que yo si cumplo que yo no me tumbo la platica como dicen por ahí en los comentarios no yo soy un man serio real o de mentirita Luisito real el hombre nos llevó a los mejores restaurantes de Orlando no Dios mire estos son los mejores sitios para disfrutar a buen precio en Orlando claro no solo venta de tickets yo le muestro a usted lo que es baratico y es gratis también aquí en Orlando por supuesto porque esa experiencia que tuvimos en el viaje al río a este yacimiento fue una experiencia muy única como dicen los colombianos el man es tremendo antiguo y hasta oso mismo oso mismo que no lo crea que vaya a ver ese video una de las mejores experiencias que hemos tenido de viaje nos la vendió este caballero entonces lo invitamos a todos y cada uno de ustedes que lo busque y se suscriba porque hay muchísima gente Luis que te ve en YouTube que se suscriban a los dos canales y van a hacer la vuelta que la hagan completa suscríbete ahí comparte con tu abuela con tu prima con tu nombre con la que sea que tengan en planes venir tal vez el próximo verano para final de año ahora esta temporada está bastante bueno si quieren venir a Orlando y conocer estos parques el de Disney y el de Universal el SeaWorld que está aquí prácticamente detrás de nosotros este caballero tiene unos paquetes bastante buenos y te pueden hasta incluir la comida y te ahorrarías un buen billete y después de los parques ya una aventura natural les voy a comentar una cosa que viene ahí en su canal a todas esas personas que siempre están preguntando ahí en los comentarios porque yo los leo ustedes creen que yo no leo los comentarios y yo los respondo personalmente yo no tengo a nadie que responde los comentarios ahora cuando usted me llama a mí yo no contesto tengo un equipo de trabajo que le va a contestar absolutamente cualquier pregunta pero ahora en el canal de mis parceros acá de televisión voy a contar la historia de al fin qué fue lo que le pasó a Luisito en el brazo ustedes que siempre preguntan si quieren saber la historia tienen que ir al canal porque yo no la cuento aquí es en el canal de ellos así que vayan para allá en exclusiva en exclusiva muchísimas gracias por ver este video aquí les estoy presentando dos amigos pero también al mismo tiempo también se volvieron clientes de la compañía quiero decirles gracias a ellos y llámeme ahí les dejo mi número y recuerde mejoro cualquier precio de cualquier compañía sobre el planeta tierra eso se lo garantizo se les quiere gracias a todos gracias a todos gracias a todos